La pelota dentro del área, le va quedando para Gastón Gurusiaga, juega ahora para Diego Arismendi. Avanza la pelota en la última zona, va saliendo el conjunto del Montevideo City Torrique. Varismendi buscando el pase en largo, pase bien cortada, viene cerrando a Guerregaray, le viene quedando Guerrero, saca a Cachila, le pega para arriba a Cachila, acá viene luchando el Canario, le va quedando la pelota ahora para la Quintana, va Ignacio, pase para el Canario, viene dentro del área el Canario, viene el remate... ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñanol! ¡Al gol de Peñanol! Se terminó la sequía en el aurinero, el Canario Álvarez Martínez, agarró una pelota, pase de la Quintana, intentó tirar un sombrerito, se metió con malón dominado dentro del área, y cuando salía Gurussiaga, definió fuerte, la pelota salió a un costado, Gurussiaga al otro, ¡ay! ¡Gol de Peñanol! ¡Que en 15 minutos del segundo tiempo, pasa a ganar 1 a 0 en el Centenario! ¡Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! ¡Y qué bien lo hizo aquí el Canario Álvarez Martínez, en ese pase de la Quintana, se acomodó el esférico, le pegó contra un palo, y después de una larga sequía, ahí el goleador carbonero cuando más lo necesitaba, la mandó al fondo de la espiola, y dijo todavía falta para terminar el partido, Peñanol 1, por ahora, y Torque 0. Y se terminó la sequía del Canario Álvarez Martínez, que picoteó esa pelota, cuando le llegaba después del gran pase de Ignacio La Quintana, cuando Peñanol además cometía muchos errores en defensa, parecía que estaba al caer el gol de Torque, lo que estuvo fue el gol de Peñanol en un buen contragolpe, en una pelota que además le gana muy bien el Canario al Mamarín Mendy, luego La Quintana se entra, y bueno, Renzo Nijuela comete un error grave, le erra la pelota, se la puntea bien el Canario Álvarez Martínez, y genial también la definición ante la chica de Bruciaga. Manda a guardar el Canario, gana 1 a 0 Peñanol en la noche del centenario. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.